Yee ja ja, yee ja 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 Cuenta como era que me querías convencer Cuenta como era enrosarla en el papel Hey, 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 hey Cuenta como era enrosarla en el papel Una hierba especial que te hacía latir la piel ¿Ves? Como otra vez en la taza foto ves Con los panas compartiendo lo mejor de la cosecha Le damos mecha, no me corto las mechas De polis acecha, yo cuido mi cosecha Pecha, 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 pecha Una y otra vez, le vamos a dar mecha Le prendemos falla, los ojitos nos estallan Otro rayan muralla, y aquí nadie nos galla Música consciente, inspiración, marihuana Juana, 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 Juana Desde Paraguay y desde Jamaica El humo nos relaja, ayuda en la resaca Saca, saca lo que deba pasar Para que se sienta mejor el bienestar Y cuenta como era mi debida de deber Cuenta como era que me querías convencer Cuenta como era enrosarla en el papel Hey, 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 hey Cuenta como era mi bebida de beber Cuenta como era que me querías convencer Cuenta como era enrosarla en el papel Hey, 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 hey Cuenta como era mi bebida de beber All the nice, legal life, alright, yeah Más divertido, siempre con amigos Quemar un buen leño y recibir su abrigo Bien fumadito, bien voladito Te invito a que compartas esta sesión conmigo Bien fumadito, bien voladito Te invito a que compartas esta sesión conmigo Bien fumadito, bien voladito Cuenta como era mi bebida de beber Y cuenta como era mi bebida de beber Y ya me haces limpiar Cuenta como era mi bebida de beber Sácate la cara para poder elevarte, sácate la cancha para poder enrosarle Sácate la cara para poder elevarte, sácate la cancha para poder enrosarle No dejan fumar, es su realidad, porque una planta podría maltratar Creación de Dios, fumada por Salomón, tenga más respeto, no tanta prohibición En eso se basan, creo que no alcanza, en ti no balanza, por la planta santa Estoy muy bien, más que relajado, pego un par de secas y quedo bien volado Y bien volado, lo he meditado, ya me he embolado de lo que han contado ¿A cuánto ha matado? ¿Qué me estás contando? Simplemente vos, no lo habéis fumado Sácate la cara para poder elevarte, sácate la cancha para poder enrosarle Sácate la cara para poder elevarte, sácate la cancha para poder enrosarle Saca todo prejuicio que te quieran meter, saca papel y yo lo vamos a prender Primero moler, después enroscar, para darle mecha y ponerse a churriar Churriado, estoy más elevado, y desde arriba todo observado Sistema de control le estarán tirando, y una planta no deja estar plantando Autocultivo, un derecho más, narcotraficantes se tienen que quemar Que la policía pues aprende a respetar, es que por un porro te quieren encerrar Sácate la cara para poder elevarte, sácate la cancha para poder enrosarle Aunque nos encierren, no la matarán Aunque nos condenen, no la matarán Aunque nos señalen, no la matarán Sácate la gana para poder elevarte Sácate la gana para poder enroscarle Sácate la gana para poder elevarte Sácate la gana para poder enroscarle Ahora muy bien, vestiéndome Óyeme muy bien, una y otra vez El THC, calma el estrés Tetra, hidro, canábito, ¿lo ves? Sácate la gana para poder elevarte Sácate la gana para poder enroscarle Sácate la gana para poder enroscarle Ella era una chica, chica muy especial 17 años, 18 por llegar Enamorada, confundida o enrollada Con esa persona que a ella no la conformaba Dos años pasaron y tantas cosas quedaron En la mente de ellos, nunca se borraron Espacios de sexo, revolcones en la cama Demasiados córdones, muy pocas palabras Había una confusión en esta relación Un tercero en discordia con poca imaginación Mensajes en la web, había muchos Pero el perro viejo, no sé, comió el chamuyo Llegaron a la decisión que es más correcta Se juntaron a hablar, se pasaron cuentas Ella le dijo no querer lastimarlo Y él le dijo, no, 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 no Él era como una cosa mega extraña Hababa a María Juana y también a Malta Nunca de mañana él se despertaba Mayor de la adión vivía con la mamá Él a ella sí que la quería demasiado Aunque con todo este tiempo no lo ha demostrado ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hará? Se le está escapando un pompocito por acá Pensar que cuando la conociera pequeña Ahora está más grande y de él se aleja No es pendeja, no tiene rejas Pero por algo es que a él lo deja Ahora estamos en una situación Que al corazón le causa dolor Pensar que esto terminó Pensar que esto continuó No, 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 no Y ya te sientes fuerte sonando prudente Tiro positivo conectando a la gente Original sonido que retumba en tus oídos Dale que se escuche tal amor a tu sentido Alerta roja que se prenda la gancha Macoña y el tutuca que te prenda en la llama Hemos un se siente en el corazón Todos unidos creo tenemos la misión Compartir beneficios del amor Cuando prendes hierro vas a alerta a Babilón Es la unión contra la represión Fuerza de amor contra el rey rebre Y estoy contento, yo me despierto Traigo la música de puro sentimiento Y me levanto y te despierto Expulso fuego y te traigo movimientos Como a Peña en este tiempo Yo voy fluyendo, suena mi estilo Va volando como el viento Este es mi templo, medito y pienso Estar consciente por tu timpano Dentro, real combinación Rastafari es el camino Les falla Babilón Se enciende la mechada Dale tuqui que te sienta Alerta roja que se prenda la gancha Macoña y el tutuca que te prenda en la llama Hemos un se siente en el corazón Todos unidos creo tenemos la misión En marcha hermano acá te encuentro una historia Tratan de gobernar o lo que hicieron por Sonia Un pueblo sufre y un pueblo se levanta Desde ayer ante ayer a luchar y a luchar ¿Qué puede pasar? Si uno está en la tierra Compresiones relativas son la realidad De una sociedad junto con la suciedad Pues que no aguanta más Si buscas verdad solo déjalo entrar Elige tu camino, serás ya quien guiará Dejo crecer mi pelo y el león de tu da Siempre estará conmigo dando fuerza en la batalla Ya no dudes más Deja que tu alma sola se exprese Y construye un plan El sistema te devora no te deje conquistar Alerta roja que se prenda la gancha Macoña y el tutuca que te prenda en la llama Hemos un se siente en el corazón Todos unidos creo tenemos la misión Hermanos y misión nuestra decisión Música y sonido de nuestra inspiración Sonoro o sonidito que te llena los oídos Con pasito y el ritmito Queremos ver tu cuerpito Te repito mis palpitos de la calle pura No te apuras con fisuras pero igual te cura No cabe duda, esto no es dictadura Mensaje consciente y el ritmo no es fisura ¿Qué pasa mi raza? Cultivemos en masa Respeta hoy la tierra y cosecha lo que da Cada semecha fruto del que puedes disfrutar Consciente en cada acto hasta tú te encontrarás Y ya no dudes más Deja que tu alma sola se exprese Y construye un plan El sistema te devora no te dejes conquistar Y no lo hagas jamás Alerta Los falla Babilón Alerta 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 roja que se prenda la gancha Macoña y el tutuca que te prenda en la llama Hemos un se siente en el corazón Todos unidos creo tenemos la misión Y alerta roja que se prenda la gancha Macoña y el tutuca que te prenda en la llama Hemos un se siente en el corazón Todos unidos creo tenemos la misión Tutuca y victoria Hemos un se siente en el corazón No los falla No los falla ¡Jajaja! Entiéndelo mi amor Entiéndelo mi amor Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Aún no Entiéndelo Yo no soy perfecto Aún no Entiéndelo Yo no soy perfecto Ey Entiéndelo Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Ya no mi amor Como pedí perdón por los errores hechos Yo no lo comprando y está más largo el precio Se cae el pecho dentro de mi estrecho Conocimiento que tengo y ahora lo aborrezco ¿Y qué pasó? Dentro de mi interior La batalla contra el alcohol me condenó La re malísima madre que lo parió Busco la manera de ligar la solución Solución que pueda solucionar lo que hice Yo solo me maldije, ¿qué mierda es lo que hice? Ay, es lo que hice Ay, ay, es lo que hice My Lord Ahora solo tengo tiempo pa' fumar Esta letra redactar, quizás me pueda salvar Santas escrituras me pudieron relajar Pero ¿cómo voy a hacer pa' que me puedas perdonar? Reina preciosa de la madre creación Tú eres salvación, yo parezco perdición ¿Dónde está la solución a esta mala interpretación? Que nació dentro de tantas copas de alcohol Génesis, principio y final Ayúdame por favor a llegar Debo encontrar la manera de vencer Debo encontrar la manera de crecer Otro día más, otro amanecer Otro día más, pues a vencer Dame conocimiento para estar más vivo Por favor acá, te lo pido Dios mío Y ay, es lo que hice Ay, ay, es lo que hice Ay, 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 es lo que hice Pido perdón, no queda nada más Tranquilidad y basta de pelear Por favor, sabeme perdonar Y otro día más, no sé si voy a aguantar Y aguantar del error que cometí Aguantar, del error sí que cometí Aguantar, simplemente aguantar Solamente aguantar Génesis, principio y final Ayúdame por favor a llegar Debo encontrar la manera de vencer Debo encontrar la manera de crecer Y no aguantar 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 Joaquín Polis Te manda al presidente A lanzar malas Polis Vaticano en Argentina Nos separan Polis En vez de proteger No nos matan Y al indígena en su tierra Los sacan Es un asesino Asesino de mi gente Los dispararán Por la espalda al combatiente Joaquín Polis De amor no entiende Sacre derramada Por su práctica inconsciente Creo que todos sus métodos no tienen el control Abuso de poder Y esa es su condición Fucking Polis Ya perdieron la noción Fuego porque son los perros guardianes de Babilón Andan con sus armas y se creen re locos Mala mucha gente Gente inocente Ay por Dios Seamos más coherentes Para que los niños crezcan más buena gente Pero que con dinero y vida hablan de progreso Tiro barrente no pues a modificar mi hueso En su juicio violento no hay derecho Que crees Dios con tu leyendo Creo en eso Fucking Polis Se manda al Presidente a lanzarlo a la Polis Vaticano Los mentiros se para Polis En vez de protegerlos nos matan Y al indígena a su tierra los sacan Fucking Polis No entiendo sus balas y a ignorancia No entiendo como el que siempre mandan altas balas Fucking Polis Mi amor les gana Creo en la fuerza de la gente y no en la cara Pero si pases y ases y asesino de mi gente Ellos dispararán por la espalda al combatiente Fucking Polis De amor no entiendes Se han vio derramadas por su práctica inconsciente Vengo con la rima que no pueden ni tumbarla Creo en la música no creo en tantas armas Creo que la planta marihuana que no mata Como represiones que la policia comanda Fucking Polis Morfaya ¿Quién sería de ti si no tuvieras un arma? Los que cambres pero quieren vivir en calma No quieren tu miedo que es lo que a ti te llama No queremos miedo no queremos represión No queremos más respeto y liberación El pueblo unido siempre dará mucho que agarrar Y la policía se deberá de callar Mientras disparas para yo me fumo la mata Mientras tu matas matas yo cultivo la planta Tú con tu cara de oro y yo sonrío feliz Yo no creo que te quito la libertad ¡Fucking Polis! ¡Fucking Polis! ¡Fucking Polis! ¡Fucking Polis! ¡Fucking Polis! ¡Fucking Polis! Mi decisión iluminó lo que era la pendiente Hay tantas cosas creciendo en mi mente Mi decisión iluminó lo que era la pendiente Pues mi decisión me ayudó a concretar El sueño que de chiquito quería yo lograr Poder cantar y poderme expresar Saber que con mi música me puedo liberar Liberarme para poder contarte Que mi música es arte, que no es un descarte Vamos pa'lante, que planten los parlantes Que el pueblo se levante y estamos adelante Están tratando de matarnos con sus guerras Dejan armar mucha miseria Dejan enfermedades para controlarnos Y de la educación siempre se han olvidado Ocultados se tendrán que quedar Los que matan a la pacha no la saben respetar Ocultados se tendrán que quedar Los que faltan el respeto por su propio bienestar Y otra vez comenzando en el punto del revés No lo ves, que tú crees, que tú ves Sin estrés, si, mal con más que tres Y una y otra vez, y una y otra vez Ay, sabías que todo lo controlan Bajo sistemas de control que están de moda Desde la galaxia hasta la tierra misma Aunque no lo veas, aunque no creas que exista E insista, ¿qué pasó esa noche? Estaba perdida, llena de reproches No sé por qué salte con esto Pero es linda noche, pero es linda noche Y ahorita volviendo al temita más principal Que es la más grande ramera Pues se debe quemar Juego a Babilonia, falla Te debes quemar Hay tantas cosas que siento en mi mente Mi decisión iluminó lo que era la pendiente Hay tantas cosas que siento en mi mente Mi decisión iluminó lo que era, 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 era Y hoy solamente te canto Para que estés pensando Lo que yo estoy flasheando Y hoy solamente te canto Para que estés pensando Lo que yo estoy flasheando Tantas cosas que debo de aprender Tantos errores que debo cometer Parteando a mí, no me vas a vencer Aprende a escribir y eleva más tu ser Me costó mucho llegar donde estoy Desde chiquito arranqué con el pan de rock Muchos estilos y muchos instrumentos Para los pavotes que dijeron que me vendo Hago música para concientizar Tarde perdurar mi auto bienestar Hago música para elevarme Y por favor no venga a molestarme Un plomo me insultó por tener rastas Tres meses después él también se hizo rastas Muy bien hermano, ahora qué te pasa Insultarme a mí, no te sirvió de nada Busco la forma de estar en unidad Se vuelve duro en esta sociedad Busco la forma de estar en hermandad Puesto mucho los prejuicios de nuestra sociedad No entiendo por qué discriminar Por diferencias o modos de pensar Por vestimentas o maneras de actuar Somos todos hermanos, dejemos de pelear Ya hay un peleando, no vamos a avanzar Solamente dividiré lo que vamos a lograr Como una masa que tienes que desear Con la paciencia podemos perdurar Hay tantas cosas creciendo en mi mente Mi decisión iluminó lo que era la pendiente Hay tantas cosas creciendo en mi mente Mi decisión iluminó lo que era Solamente te canto para que estés pensando Lo que yo estoy planeando Solamente te canto para que estés pensando Lo que yo estoy planeando Oe, 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 oe Tutuka, tantas cosas Oe, oe Oe, oe o oe Oe, oe Gracias por ver el video.